Gracias, Ebe. Bueno, les cuento que nos vino a visitar alguien muy especial. Yo diría que es un divino, sí, él es un divino. No sabés las chicas cómo le están gritando. ¿En serio? Le dicen de todo. Potro, hermoso, quiero ser tu novia. Les voy a presentar. Está Pirulo y sus amigos Mauro y Gerardo. Sí, se acercaron aquí hasta el móvil. Estuvimos charlando un ratito, pero bueno, ahora lo teníamos que presentar. Las chicas no paran. Muchísimas chicas acá. Pirulo, ¿cómo te sentís con todo esto? La verdad que estoy muy contento. Buen día para todos, chicos. Buen día. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí en Córdoba. ¿Cómo estás, corazón? ¿Todo bien? Pero muy bien, Pirulo. Mirá. Recién te dijo corazón a vos. Ahora está... Ey, chicos, hay que tener siempre alguito para los dudas, que algo salga mal. Te cuento, Ebe, que es terrible, Pirulo. Recién me dijo que estaba enamorado de mí del verano. Bueno, ahora te dice a vos. No párame. No, lo que te hace es que es cierto, querida. El amor hay que contarte, y lo no hay que ser egoísta, querida. Claro. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Bien, bien, bien. Muy contentos. Llegamos a Córdoba, gracias a Dios. Podemos estar haciendo el show de Pirulo, una historia de locos. Aquí en Córdoba, el próximo 2, en la Ciudad de las Artes. Estamos, la verdad que estamos muy contentos porque la gente ha tenido una aceptación muy buena. Así que les digo, les comento, las entradas ya van casi a taragotarse. Vienen azul adentro de las entradas, allí en la Ciudad de las Artes. Nos han atendido de trinera en Guille. Todas las chicas de la Ciudad de las Artes nos han atendido muy bien. Ricardo, bueno, ha sido un boom, ¿no? Pirulo, ustedes, en lo que ha sido la temporada de Villa Carlos Paz. Y también, bueno, ahora continúan llegando a Córdoba. Sí, la verdad que sí. Bueno, muy contentos. Es nuestro segundo año de gira. Y bueno, este año queríamos llegar a Córdoba Capital porque habíamos andado mucho por la provincia. Y bueno, llegamos a Córdoba Capital con un espectáculo totalmente familiar. Si hay algo que recalcamos siempre es que encontramos en nuestro público tres generaciones. Vemos muchos niños, vemos sus padres, vemos los abuelos. Así que les recomendamos para que puedan venir en familia. Se van a divertir, los niños lo van a pasar muy bien también. Así que bueno, es un show para toda la familia como Pirulo nos tiene acostumbrados. Ebe, te están escuchando. Sí, hola Pirulo. ¿Cómo están, Mauro? ¿Cómo están, Gerardo? Ahí los tres. Bienvenidos al móvil. Hola, Ebe. Hola, hola. Ahí vi que también le estabas tocando ahí la manita. ¿Cómo estás? Ahí va yo muy bien, muy bien disfrutando acá. ¿Cómo están todos? Disfrutando de verlos. Bueno, dijeron recién hace dos años que están de gira. Es decir, que nacieron en plena pandemia como trío. Sí, totalmente. Arrancamos en plena pandemia. Arrancamos, como quien dice, jugando con todo esto, ¿no? Y bueno, me encuentro con Gerardo, que mira lo loco de esta historia, que ni siquiera nos conocíamos nosotros dos personalmente. Entonces, yo lo felicito por uno de los videos que él había hecho. Él me seguía a mí. Y bueno, de ahí decidimos poner un día, hacer un vivo un día. Y empezamos a hacer vivos en redes sociales y llegamos a tener 15.000 dispositivos conectados. ¿Viste? Una locura que se terminó generando en redes. Pero con un solo artista, querida, que soy yo. Porque estos dos serían el relleno de este alfajor, querido. Ni más ni menos. Sin mí, estos dos no existen. Pero es como que se subió un poquito el poni, ¿no? También se subió el poni, ¿eh? Pero está facherazo, Pirulo, ¿eh? La verdad es que está muy fachero, Pirulo. Gracias, 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 querido. Muchas gracias. No sabes que acostumbro a estar de esta manera. Yo siempre les digo a los chicos, no me saquen de mi tercil gaucho, porque yo nací así y voy a morir así. Vos sabés que para la entrega de premios, por ahí le decíamos, Piru, te ponemos un traje. Claro, moñito. Tipo pintón como él y todo. No, 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 ni eso no me gusta, chicos. No hubo forma de hacerlo entender de que se pusiera un traje. Esto es lo mío, soy como soy. ¿Qué dice? Muy fachero. Muy fachero. Bueno, y aparte... ¿Y de quién es hincha, Pirulo? Ah, no sé. ¿De quién son hinchas, Piru? Ah, sí. Es Cuervo, el Pirulo. Sí, sí. Soy de San Lorenzo, querido. Sí, sí, sí. Soy de San Lorenzo. Pará, está como sangre, joven. Bueno, 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 bueno. Para un poco, yo estoy tan lechando. Por eso, Pelén, chicos, tranquilos. No, no hablan de fútbol. ¿Qué carácter que tiene Pirulo? Eso, eso te iba a decir. Vos sabés que el carácter de Pirulo, mayormente con nosotros, ¿eh? O sea, con ustedes, con las mujeres, por ahí puede que... Olvídate que va a ser... Te va a piropear, te va a decir cosas lindas. ¿Y qué quiere que le diga tiro a todos ustedes? ¿No le resalta? No, bueno, pero a lo que vamos es que nosotros son más agresivos, o sea, un poco más... Más dulce. Pero es buen tipo, es buen tipo. Lo queremos mucho y nos acompaña. Y venimos, gracias a Dios, por una gira muy linda. Por eso queríamos decirle a la gente que aproveche, porque venimos con una gira muy linda. Tuvimos este fin de semana pasado en la provincia de Buenos Aires. Ya se viene próximamente también el norte, Santiago, Tucumán, Santa... Holanda, Austria. Sí. Ah, mira, chulo, me voy a tirar acá. Dile, yo no sé, te hablo y sé. Bueno. Si yo no sé, hablo en holandés, no sé. Pero agrandale un poco. Pero no sé, hablo en holandés. ¿Qué quiere que le diga? ¿Horlandiño? No, eso no. Claro. Holandina, Holanda. Claro, no conoce el idioma. No, no conoce el idioma. Así que bueno, invitarlo, invitarlo para que vayan a verlo. La gente, no sé, mucha gente de distintos lugares. Entonces, no queremos que este fin de semana por ahí la gente se haga el viaje. Entonces, que entre en auto de entrada para poder obtener su entrada y no se tenga que hacer el viaje y quedarse afuera porque quedan en realidad pocas entradas. Pirulo, invítalos. Invítalos vos, Pirulo. ¿Cómo se te hagan Dios? Claro, los querés indita, yo, pero hacen todo ello. No, pero así no, así no. ¿Cómo me gusta? Porque tienen una voz de locutor, una voz de seductor. Pon esa voz que tenés, Pirulo, un seductor. A ver, esa voz que ponés vos, esa voz radial. Bueno, gente querida, queríamos invitarlos este próximo fin de semana, día 2, a ir a ver un show único, increíble. Tirulo, una historia de locos. Los esperamos. Nos vemos trontito. ¿Te gustó? ¡Bien, Pirulo! ¡Excelente, Pirulo! ¡Aplausos, Pirulo! ¡Llévalo a la radio, vaquita! ¡Llévalo a la radio! Tenemos gente de Río Gallego que nos está viendo acá delante. ¡Mira todos los fans! ¡Mira toda la gente mirando a la Pirula! ¡Linchada que tiene! Un saludo grande por la gente de Río Gallego que nos está viendo. Todos tan lentes, mira, gente... ¡Que vinieron exclusivamente a ver el show! A ver el show, sí, se vinieron de Río Gallego. ¡Qué genial! Muy bien, felicidades, Pirulo. ¡Pirulo, impresionante! Bueno, que tengan un... Bueno, chicos, así que... ¡Dale, dale, te escucho, te escucho! No, que tengan un excelente... ¿De qué signo sos vos, Pirulo? Porque ahora venimos con el numerólogo, así de paso te decíamos buena suerte. ¡Claro! Yo... ¡Ah! ¡Qué bien! Soy de Escortio, querido Escortio. Con razón. Con razón. ¡Es bravo, bravo! Con razón, el carácter. ¡Es bravo, claro! Con razón. Ahora le decimos al numerólogo que te lo dedique, entonces. Que tengan... Bueno, lo estero, entonces, Tarazader. ¿Quién le dice de este fin de semana mi número? Y habría que pedirle a los chicos, no sé si ganan o algo, que nosotros no tenemos dónde parar. Sí. Así, por ahí, algún asado que se hagan, me imagino. La vaca, la vaca. Organizando uno. La vaca hace 17 años está organizando uno. Desde que empezó el programa iba a ser el asado de apertura del programa y todavía lo estamos esperando. ¡Ah! Y bueno, entonces vamos a ir todos. Creo que gracias a Pirulo y gracias a nosotros la van a pegar todos ustedes, que son los que están esperando. Buenísimo, gracias. Están invitados. No, es como te guisca un vidrio, entonces. Bastante duro el hombre. ¡Escito, chicos! ¡Escito! Ciudad de las Artes 2 de julio, 22 horas. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! ¡Qué genial, Pirulo! ¡Me encanta, me encanta porque ha recibido un montón de premios! Espero que se saque fotos ahí con todos los fans que estaban, pero también hay un mal humor. No sé. No, es así como tiene un carácter fuerte, Scorpio and the Flux. No, además con los fanáticos él se lleva bien. Sí, y con las chicas también. Con las chicas y con los fanáticos. Está bien, me va a sacar foto y video. Por supuesto que sí. Hermoso y aparte ha recibido muchos premios. Hermoso, Pirulo. La verdad, muy merecido. ¡Qué genial! Felicidades a los tres, a los tres, no solamente Pirulo. No, 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 no.